El gobierno dio hace unos días los tres criterios, más de 500 infectados por cada 100.000, etc. El tema de las UCI y todo esto, ¿no? Porque entonces lo lógico sería decir a toda España, oiga, en el momento en que cualquier municipio de España pase de estos números... De 500 afectados por 100.000 habitantes... Queda de inmediatamente confinado. Entonces, un pueblo en Gerona, 5.000 habitantes, ¿no? Está en 490, bueno, pues si llega a 500, pum, ese municipio queda confinado automáticamente. Eso sería lo lógico. Y yo creo que todos lo entenderíamos, porque serían las mismas reglas de juego para toda España. Pero claro, que de repente el gobierno, un día después de que un tribunal le haya dicho que ha pisoteado derechos fundamentales de los madrileños, determine que 10 municipios, casualmente todos ellos en la Comunidad de Madrid, cuando hemos visto que efectivamente en Navarra la incidencia es mayor... Hombre, vuelvo a decir, es que me parece que esto es blanco y en botella. O sea, es evidente la animadversión que tiene este gobierno contra el gobierno de la Comunidad de Madrid y le importa tres pimientos todo lo demás. Me ha hecho gracia cuando el consejero le ha dicho que ellos presentaban datos al ministerio y el ministerio dudaba. Vamos a ver, pero si tenemos dudas es de los datos del ministerio, que ni siquiera son capaces de decir la verdad el número de muertos. Y se permiten, es decir, después de mentir, se permiten el lujo de dudar de los datos que facilitan los sanitarios y los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y dice que manifiestan dudas. Cuando nos han mentido a la cara ocultándonos por lo menos 20.000 cadáveres de españoles que han fallecido a causa del COVID y diciendo que tenemos 32.000 y pico muertos. Es una broma macabra propia de un gobierno como este. Juan Carlos. Gracias. Gracias.